Bienvenidos a las micro lecciones de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Fileas del Monte Sexto y a partir de este momento voy a compartir con todos ustedes una serie de videos donde vamos a abordar varios temas relacionados a la tradición primordial, al simbolismo y a todo lo concerniente al sendero iniciático. El primero de nuestros videos se titula La Gnosis Innata. Exactamente como señala Platón en sus obras, todo conocimiento es recuerdo y por lo tanto el propósito de todo sistema de formación de naturaleza iniciática consiste en facilitar al discípulo un conjunto de herramientas eficaces para que éste pueda hacer aflorar esa Gnosis Innata, ese conocimiento primigenio que ya reside en su interior. Existen diversos niveles de reminiscencia pero el más importante de todos es indudablemente el recuerdo de nuestra verdadera naturaleza, de quiénes somos realmente y qué es lo que estamos haciendo en este planeta. Para esto la pregunta clave es ¿Quién soy? El conocido Atmavichara del que tanto habló el gran Ramana Maharishi y que consiste en un estado de observación pura que se sustenta en el procedimiento del Neti Neti, ni esto ni lo otro, es decir en descartar todo lo que no somos para finalmente descubrir lo que sí somos. Pero ese conocimiento no es oriental como muchos suponen, sino que es universal y lo encontramos en las raíces del pensamiento occidental. Como ya dije antes, Platón recalcó la idea de anamnesis, de recordar y este ha sido uno de los principales hilos conductores de la filosofía iniciática a lo largo de toda la historia. En palabras del español Antonio Blay, el camino del conocimiento busca conocer la verdad, pero no cualquier verdad, sino precisamente aquella verdad que, una vez conocida, permite conocer todas las demás cosas, lo cual ya había sido expresado antiguamente en los Upanishads. Conoce en ti aquello que, conociéndolo, todo se torna conocido. Por eso decimos que el camino iniciático, el mismo camino que propone la Rosa Cruz es un proceso de remembranza, a fin de recordar, y esto quiere decir volver a cordis, volver al corazón. Siendo así, en las enseñanzas sapienciales se utiliza muchas veces el prefijo re, recordar, reintegrar, religar, reunir, etc. Entendiendo que esta senda no nos lleva a ningún lado que esté adelante, pro, sino hacia atrás, re. Sin embargo, volver atrás no tiene nada que ver con regresar al hombre mono ni perder nuestra condición humana, sino que consiste en recuperar la condición de hombre Dios. Volver a casa es retornar al mítico paraíso, y este concepto capital aparece de una u otra manera en todas las escuelas de corte iniciático. En este sentido, deben interpretarse las palabras del mazón Walter Leslie Wilhardt, que decía, el paraíso perdido es el verdadero tema central de la mazonería, tanto como lo fue de todos los antiguos sistemas mistéricos. La doctrina mazónica se centra y enfatiza el hecho y el sentido de esta pérdida. Entonces, debemos entender esa caída adámica, la expulsión de Adán del paraíso, no desde una perspectiva histórica, ciertamente esto nos está refiriendo a un hecho histórico, sino que debe observarse desde otro punto de vista, de un punto de vista simbólico. Esa caída nos está hablando de un vínculo con lo divino que se terminó rompiendo, y que cada uno de nosotros individualmente intenta recomponer. Y de eso se trata la religión con mayúsculas, que significa religare, volver a unir, volver a ligar lo de abajo con lo de arriba, lo humano con lo cósmico, con lo divino o como prefiramos llamarle. Y hablamos entonces de recordar. Y la pregunta es, ¿quién debe recordar? Y la respuesta desde la filosofía iniciática es el alma. ¿Y de qué manera puede recordar el alma? Bueno, podríamos decir que a través de su propio lenguaje. Y otra vez preguntamos, ¿y cuál es el lenguaje del alma? Y el lenguaje del alma es el simbolismo. Por esta razón debemos comprender que los símbolos son píldoras para la memoria, despertadores, flechas indicadoras, conectores, miguitas de pan que nos indican el camino de regreso a casa. Cuando los símbolos se reúnen en un sistema iniciático fundamentado en un marco simbólico coherente, estos símbolos se transforman en verdaderas armas de destrucción masiva, cuyo cometido es dinamitar a la conciencia a fin de que ésta despierte. Pero los símbolos no se razonan, sino que deben captarse intuitivamente, en un proceso que no es mental sino supramental, donde la razón tiene que hacerse a un lado y dejar paso a otras facultades que la inmensa mayoría de la humanidad tiene en estado latente. En este sentido, dice Fermín Valliamesti, el conocimiento secreto es diferente del conocimiento que se discute. El esoterismo es para las personas con captación intuitiva. Cuando se hace referencia a ciertos argumentos supraracionales por medio de expresiones dirigidas al intelecto, lo que se intenta es provocar en el neófito un súbito reflejo intuitivo de la verdad. La intuición se manifiesta bajo una forma de inspiración de facetas diversas, ideas que llegan súbitamente, voces interiores o visiones, todas ellas simbólicas porque el simbolismo, dice Amesti, es el lenguaje del alma. Los símbolos se ponen en acción, es decir, se vivifican o se activan a través del rito, lo que les permite liberar toda su energía fuerza que puede ser captada, interiorizada y convertida en carne y sangre, es decir, encarnada por aquellas personas que pueden, o por lo menos lo intentan, ver más allá de lo evidente. Siendo así, los secretos iniciáticos siempre van a estar protegidos de los curiosos, incluso de aquellos que, aún habiendo sido iniciados ceremonialmente, nunca estuvieron dispuestos a morir y a volver a nacer. Y aquí termina esta primera microlección para YouTube de la Horda Rosa Cruz Iniciática, la cual tendrá una continuación en pocos días más. Muchas gracias a todos y me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.